Uh, hace muchos años, para recordar esos 30 años que ya tenemos, que cumplimos gracias a todos ustedes Esa canción que dice así Eso A la gente de Sabina, Sidalgo A la gente de Coahuila que nos acompaña también Y a las dos personas que nos están pidiendo Al Valen, hoy no valen Hoy no valen Campanitas de amor Siento en mi corazón Cuando estás tú conmigo Yo no sé, pero voy Siento que soy feliz Si me das tu cariño Campanitas de amor Siento dentro de mí Cuando me das un beso El perdón es mi fe De vivir para ti Y por eso te quiero Campanitas de amor Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo pensando en tu amor Campanitas de amor Siento dentro de amor Siento dentro de mí Si supieras Campanitas de amor Campanitas de amor Siento dentro de mí Campanitas de amor Cuando me das un beso Campanitas de amor Siento en mi corazón Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo pensando en tu amor Campanitas de amor Siento dentro de mí Si supieras Si supieras mi vida Si supieras mi vida Qué bonito Siento cuando hace Campanitas de amor Campanitas de amor Siento en mi corazón Campanitas de amor Siento cuando me duermo pensando en tu amor Campanitas de amor Campanitas de amor Siento dentro de amor Siento dentro de mí Si supieras mi vida Qué bonito Siento cuando hace Si supieras mi vida Qué bonito Siento cuando hace Si supieras mi vida Qué bonito Siento cuando hace Si es liberación Un placer, muchas gracias Siento cuando hace 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 Siento cuando hace